Buenos días a todos, celebramos hoy el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordenario. Vamos a escuchar lecturas de Aban, de perdonar, en lugar de guardar rencor o quedarse enojado. Perdonar. Qué lindo es cuando podemos vivir así, en paz. Hoy estamos celebrando la liturgia viva del vigésimo cuarto domingo del tiempo ordenario. Bien, todos juntos hagamos un momento de silencio para orar por aquellos en nuestra lista de intenciones. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Ana Castillo y María del Carmen Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estoy muy agradecido a Dios de Ingeniería, por lo cual podemos grabar y compartir entonces con ustedes esta misa. Estoy agradecido por estos nobles jóvenes con tanto talento, que quieren también compartir ese talento con nosotros y animarnos con el canto. Como dice San Amos Díaz, que dice quien canta, reza dos veces, vale. Celebramos el decimocuarto domingo. Las lecturas hablan de que el hilo es perdonar. Entrando en estos grandes misterios reconozcamos nuestro pecado y lo presentamos a Dios que perdone. Amén. 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 por la misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso rego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a los seres hermanos que vencedan por mí, a mí en el nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ven en misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ven piedad de los ojos, 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 gloria, Señor, ven piedad de los ojos, gloria, Señor, ven piedad de los ojos, a los lluvres que apagé. Gloria al Señor, que me llevan en el cielo, que no pierda más a los lluvres que apagé. Señor, que haga paz, Señor, bien bendecido. Tú te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que haga paz, a los lluvres que apagé. Tú eres el torneo, que tira siempre al Señor. Todo de nosotros, escucha nuestra canción. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que reina en el cielo, que reina en la paz, a los lluvres que apagé. que en el cielo, que reina en la paz, que reina en el cielo, que reina en el cielo. ¿Quién te llamóis a los hombres que amaré? Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en realidad contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente en los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es compasivo y misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. maldito es compasivo y misericordioso. Peneza el Señor. Amén. 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 De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces tengo que perdonarme? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para salvar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de que el servidor lo sotó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía otro dinero. Entonces lo agarró por su cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Párame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagaran la deuda. Al verbo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Cierro malvado, te perdoné toda aquella debida porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolonizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagaran lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual lo perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Este domingo Se balanza En Decidir Que Hacemos lo bueno Porque es un placer hacerlo O hacemos lo bueno Por miedo a las consecuencias Por no hacerlo Yo estoy en favor del primero Más que el segundo Hace unos 10 años, desde yo cumplí un medio año sabático en el seminario de la diócesis de Tlaxcala, México La primera diócesis de Tlaxcala, la primera diócesis de Tlaxcala, en 1525 La iglesia católica es bien antigua allí México En general Es tan diferente de los Estados Unidos por la historia larga Y la presencia de la iglesia católica Me encantó mi estancia allí Yo estaba involucrado más con el seminario menor Dado que mi amigo de más que 25 años estaba en frente de esa parte del seminario La comida en México es buena Del seminario Bastante olvidable Es que ellos tuvieron que dar de comer a más que 200 muchachos todos los días Por supuesto comen como máquinas Entonces la comida a lo mejor es Sencilla Pero a veces Un día por ejemplo el almuerzo fue una sopa de tripas de gallina Los hígados, corazones, picos y papas Yo no sé Pero no me gustó para nada Por eso Invité a unos seminaristas Imagínense son de 15, 16 años Acompañarme a comer tacos ahí en el pueblo Pero por supuesto estaban bien dispuestos En la vuelta al seminario Nos tocó un desastre Mi carro tuvo un sistema de arranque remoto A los chavos les encantaba Uno de ellos saltó a la silla a mi lado Y quiso poner el carro en drive No sé cómo decir en español Pero agarró el empano Y Lo rompió Es que Aunque el carro estaba arrancado Uno debe meter la llave Y darle la vuelta Antes de mover La palanca Pero Entonces ¿Cómo se llama ese animal en inglés? Es jaína Y es Llena ¿Llena? ¿Cómo? ¿Llena de gracia? O no tanto Ese animal africano que se ríe, ¿no? Bueno Yo tuve cuatro muchachos Uno El rompedor de carro Y tres hienas Y él estaba Víctor rompió el carro Y pobre Víctor Con vergüenza Yo no sabía que malo era Y gracias a Dios A volver al seminario Pasamos una agencia de Chevrolet Yo me metí allí Yo no pude apagar el carro Que fue Un detalle un poco Desagradable Oh Las hienas ya volvieron más Me interrumpió el carro del padre Pobre Víctor Cabeza Sí El señor, el mecánico Salió Hizo un examen Y dijo Ya Es fácil para Reparar Pero Debemos pedir La refacción Y va a costar Más o menos Cuatrocientos dólares Oh Imagina la cara de Víctor En aquel momento ¿No? Imagina los hienas Que ya estaban En 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 yo no sé qué voy a hacer, yo dije, Víctor, 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 hoy no es un día triste, hoy es un día alegre, ¿cómo puede ser alegre? Ay, estoy frito, voy a decir, Víctor, 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 le doy tres razones para estar alegre, número uno, yo no soy tu papá, los hijos ya explotaron en aquel momento, número dos, estoy aquí de sabático, realmente no hay nada que debo hacer, entonces es inconveniente, pero nada esencial perdida, tres, la beca que recibí para este sabático, es grande, entonces ese cuatrocientos está bien, lo puedo pagar, la vista a la cara de Víctor en aquel momento valió la deuda, el alivio, gratitud, oh, es un momento inolvidable, inolvidable, algo parecido en esta parábola del Señor, ¿no? Muy parecido. Comenzamos cada misa recordando de nuestros pecados, lo hacemos no para sentirnos culpables, sino para recordar que somos perdonados, que en lugar de sentirnos culpables frente al Creador, nos sentimos agradecidos, benditos, aceptados y amados. Estamos en casa con nuestro Padre, nuestro Creador, que al mirar a su creación declaró que era bien buena, bien buena. El sacramento de la confesión no existe para darnos pena, por deber confesar nuestras fallas, existe para que podemos escuchar, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han pensado una vez o otra que si fuera Dios, lo que haría, curar el cáncer, vencer a los malhechores, lo que sea. Hay un acoso propio a Dios, que si podemos hacer, podemos perdonar. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Ser y de la Tierra, de todo lo visible, pero un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o creado, de la misma naturaleza el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encargó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado al tiempo de Poncio Pilar, padeció de ser putado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo entró con gloria a los ganaderos y muertos, y su reino contra fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibo la misma nación y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia de Jesús, una santa católica apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y el vivo y el mundo futuro. Amén. Adiós, Padre de misericordia y perdón, oremos. Por el pueblo de Dios, la comunidad de santos y pecadores, por corazones abiertos a perdonarse unos a otros, como Dios nos ha perdonado, oremos, haznos misericordiosos, oh Dios. Haznos misericordiosos, oh Dios. Por la paz en nuestro mundo, por las relaciones raciales en nuestra nación, por las víctimas de delitos violentos y sus familias, oremos, haznos misericordiosos, oh Dios. Por el trato humano de los encarcelados, por los recién liberados de la prisión, por el fin de la tortura y la pena capital, oremos, haznos misericordiosos, oh Dios. Por los abuelos vivos y fallecidos, por todas las bendiciones que hemos recibido de ellos, y por el papel destacado que han jugado en nuestras vidas, oremos, haz misericordiosos, oh Dios. Por aquellos abrumados por preocupaciones financieras, por quienes viven con una discapacidad, por los que están enfermos, por los que han fallecido, y por aquellos que esta semana enterrarán a sus seres queridos, oremos, haznos misericordiosos, oh Dios. ¿Cuántas veces, Dios Altísimo, venimos buscando perdón? Sin embargo, ¿con qué frecuencia rechazamos el perdón? A los que nos hacen mal. Deja que la palabra de Jesús desafíe nuestros caminos y aleja la ira de nuestro corazón, para que nosotros, que tanto necesitamos misericordia, perdonemos a nuestras hermanas y hermanos de corazón, tan a menudo y tan fácilmente, como quisiéramos que nos perdonarás. Te lo pedimos por Cristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Amén. Es mi corazón, mi alma, es esfuerzo y mi razón, es mi cuerpo, es contaminar. Esto que te doy mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión de sueños, es mi gusto y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, una en tu corazón, dame tu mano y llévame. y me llévame. Y me llévame, y me llévame. Y me llévame, y me llévame. Ores, hermanos, para que tu sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos y tu sacrificio para el amante y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todo a su santa y es. Amén. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepte benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Deemos gracias al Señor nuestro Dios. Envergamos sus necesarios en servir y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Padre misericordioso Dios fiel porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso Padre con los pequeños y los pobres para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que nos está el cielo y la piedra Ves tu nombre, oh, sana Oh, sana, oh, sana Oh, sana, en el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, en el cielo Ves tu nombre, oh, sana Oh, sana, en el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana Oh, sana, en el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Le rogamos Padre misericordioso Esto es mi cuerpo que será entregado con ustedes Del mismo modo ha acabado la cena de Morcales Te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza del bebé eterno que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Este es el sacramento de nuestra fe 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 Ah, que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia a la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concedernos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comolgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Gregory Con todos los obispos, presbítulos y diálogos Y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos para que conozcamos Las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras y las obras Para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que los servamos con sinceridad Siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad De paz y justicia Para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza Acuerde de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admitroso contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedernos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Santo Tomás de Aquino en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Diles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado en el nombre, venga nosotros tu rey, ábrese tu boca para la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, que no no nuestras ofensas, como también nosotros, hermanos, nuestras ofensas, no nos dejen caer la tentación, Líbranos de mal, líbranos Señor de todos sus males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de mí, paz es de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz, iluminará tú que vives y renas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que nos dejen caer la paz. Coltero de Dios Coltero de Dios Coltero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos os invitamos A la cena del Señor Señor, no soy digno de creerse En mi casa, pero una palabra Tuya bastará para cenar Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno del todo a ti, Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Que el efecto de este don celestial Señor Transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que sea su fuerza Y no nuestro sentido Lo que siempre inspire en vuestras acciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre y tu Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra misa ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios 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 Ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo Y junto a la verdad Saliendo y batando En todas las direcciones No sé si tienes que estudiarlo, si el cielo bajó, si sé que está lleno, si eres feliz, quien te estudia más está aquí.